Mientras Lorena Martínez y Martín Orozco ya han dicho públicamente que en las próximas semanas estarán dejando sus cargos, como titular de la Profeco y como senador de la República respectivamente, el alcalde Juan Antonio Martín del Campo sigue renuente a hablar sobre si buscará la gubernatura del Estado en las próximas elecciones. Sin embargo, a la par de que le di Levita dar declaración alguna al respecto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ángeles Castañeda, se dice listo para asumir el cargo como alcalde interino. Yo me siento a la fecha con cierta preparación, si ustedes recordarán pues ya estuve como presidente del Congreso los tres años, fue presidente de la Comisión de Gobierno y pues bueno, algunos recordarán el trabajo que se realizó en el lugar. Aunque dijo de momento no existe una postura definida por el alcalde, si se han sostenido reuniones informales donde han discutido el tema, por lo que el funcionario no descarta que dentro de pocas semanas pueda asumir el máximo cargo dentro del municipio. Pues hemos platicado pero todavía no de una manera muy formal. Todavía no hay, hasta la fecha, una definición del alcalde. ¿En este caso estaría usted preparado? Pues yo diría que sí. ¿Conocerlos a los demás alcalde de los municipios? Pues trataría de conocerlos más bien. Cabe mencionar que con anterioridad, Martín del Campo refirió que será en enero cuando los interesados en contender a un cargo público deberán solicitar licencia. Con las imágenes de Edgar Baez para mi ciudad, Claudia Cárdenas.